Hola a todos, hoy os queremos hablar un poco de los peces pipa. Estos peces son familia de los caballitos de mar, pero a diferencia de estos, viven solo en agua dulce. Son muy grandes para pertenecer a la familia de los signátidos, que normalmente son peces bastante más pequeños. Si os fijáis no son grandes nadadores, ya que tienen las aletas muy pequeñas, tienen una forma de nadar muy curiosa, pero tienen un ataque verdaderamente rápido. Es casi imperceptible para nosotros. Una cosa curiosa de estos signátidos, de estos peces pipa, es que al igual que los caballitos de mar, son los machos, los papás, los que llevan a las crías encima. En este caso no llevan un saco como los caballitos de mar, sino que llevan un par de hileras en la parte inferior del abdomen, donde las hembras colocan un par de filas de huevos y los transportan hasta que eclosionan.